Entonces entendemos que Jesucristo fundó su iglesia sobre un fundamento sólido que es Jesucristo mismo. Ahora, ¿pero qué es una iglesia? Bueno, aquí tenemos un versículo. Debo de decir de antemano que no soy tan diestro con la tecnología, así que si prometo un error, por favor perdónenme, no soy tan diestro, estoy dando mis pequeños, mis primeros pasos en este asunto. Creo que tengo que venir más seguido acá para aprender, pero ahí vamos, ahí vamos. Y leamos el versículo, dice ahí en Hechos capítulo 14, versículo 27, Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Con eso en la mente vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo amanecer. Y no solamente nos permite ver la luz de un nuevo amanecer, sino que nos da la oportunidad de exaltar tu nombre, de proclamar tus bondades, de proclamar tu misericordia, tu amor sobre nosotros. Y gracias, Señor, porque nos permites en base a ese conocimiento que tenemos de tu amor y de tu gracia, cantar alabanzas a ti, que dan todo honor y toda gloria. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das. ¿Cuántos en este día no podrán estar aquí? Porque han partido de este mundo, porque quizás están en la cama de un hospital, porque quizás han caído en pecado, pero tú, Dios, nos has dado esta gloriosa oportunidad de abrir nuestros ojos y de venir a este lugar para adorarte, reconociendo que no hay un Dios tan grande como tú. Ahora permite, Dios, que tu espíritu nos enseñe en esta mañana y te doy gracias por aquellos hermanos que han tomado la mejor decisión de ser parte de una iglesia para servirte y para adorarte. Señor, en el nombre de Jesús, bienvenido eres a este lugar. Siéntate en tu trono y enseña a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. En base a ese versículo podemos definir lo que es una iglesia. Dice allí, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Entonces entendemos, según ese versículo, que una iglesia no es el edificio donde nos reunimos. Generalmente nosotros decimos, vamos para la iglesia, pero estamos pensando en este lugar. Otra vez decimos, ya no cabemos en la iglesia, pensando en el lugar donde nos reunimos. Pero cuando volvemos al versículo, dice que los apóstoles cuando llegaron, reunieron a quién? ¿A quién reunieron? A la iglesia. Entonces la iglesia no es un edificio. La iglesia tampoco es un grupo social o denominacional. Por ejemplo, tenemos a los alcohólicos anónimos. Ellos son un grupo denominacional que tiene un propósito, pero no podemos decir que es la iglesia. La iglesia, según Jesucristo, como lo voy a explicar más adelante, tiene una finalidad, un propósito que no lo tienen los alcohólicos anónimos, que no lo tienen los boy scouts, que no lo tienen los mormones, que no lo tienen los testigos de Jehová, que no lo tienen cualquier otra denominación. Entonces, ¿qué es la iglesia? Pues, la iglesia son hombres y mujeres que han sido salvos por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Así como estos hermanos hoy acaban de dar testimonio diciendo, yo estaba perdido, yo estaba en el error, pero Jesucristo me sacó de ese error. Son hombres y mujeres salvos por la gracia de Jesucristo. La iglesia, cuando usted piense nuevamente, voy a la iglesia, piense, voy a reunirme con mis hermanos. No piense en este edificio. Porque si a este edificio le pasara algo, Dios no lo permita y se queme o se arruine, entonces podemos decir, ya no tenemos iglesia. Sin embargo, hay una iglesia, porque la iglesia no es un edificio, no es un grupo social, es un grupo de hombres y mujeres salvos por la gracia de Jesucristo. ¿Entendemos el asunto? La iglesia es el cuerpo de Cristo, como leímos en el versículo 27 que leímos temprano, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A lo mejor usted se identifica con algunos, ¿quién de esos crees que es usted? Este debe ser el pastor, ¿verdad? Interesante que la iglesia no está compuesta por personas hermosas, todos somos diferentes, todos somos hermosos, sí, todos somos hermosos. Pero no es una raza aparte, no es una raza especial. Dios formó su iglesia de hombres y mujeres de todas las naciones, altos, bajos, gordos, delgados, negros, blancos, chinos, todos somos parte de este pueblo. Independientemente de dónde hemos venido, somos parte de un cuerpo. La única diferencia que hay entre los chinos y los hispanos es que nosotros no hablamos chino, aunque algunos cuando hablan no se les entiende nada, pero no es chino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, debemos entender cuál es la función de la iglesia. Jesucristo fundó su iglesia con un propósito. Y posiblemente, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el propósito por el cual Dios lo puso a usted dentro de esta iglesia? Posiblemente usted no lo sabe, pero yo se lo voy a resumir en una sola palabra. Usted está aquí para que practiquen la pesca. Usted va a pensar que estoy loco, pero no. Cuando Jesucristo miró a sus, cuando estaba buscando a sus discípulos, encontró a uno que se llamaba Juan y a su hermano que se llamaba Jacobo, que estaban remendando las redes, y entonces le dijo, venid en pos de mí y os haré. ¿Cómo le dijo? Pescadores de hombres. O sea, eran pescadores ya de peces, pero ahora Jesucristo los llama a ser pescadores de hombres. Los llama con un propósito. Y la iglesia tiene un propósito. Usted tiene un propósito por el cual Dios lo trajo para ser miembro de esta congregación. Usted podría haber sido parte de otra iglesia, pero Dios lo trajo acá. La hermana estaba en otra congregación, pero Dios la trajo acá porque aquí Dios quiere cumplir un propósito en la vida de ella. Otros hermanos que no encontraron gozo y satisfacción en otra congregación, Dios los trajo aquí porque aquí Dios tiene un propósito con usted. Y ese propósito, hermanos, es el mismo para toda la iglesia alrededor del mundo. No es únicamente para esta iglesia, pero es para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es la función de la iglesia? Si usted le voy a pedir que abra su Biblia al capítulo 2 del Libro de los Hechos. Capítulo 2 del Libro de los Hechos. Versículo 41 al 47. Si usted lo encuentra y quiere leer ese versículo, por favor, le voy a pedir que se ponga de pie y me lea su versículo bien fuerte. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Note, aquí en esos versículos encontramos la función de la iglesia. Y ahora sí les voy a decir por qué yo dije que la función de la iglesia es la pesca. Porque si usted quiere recordar en cualquier momento cuál es la función y el propósito por el cual Dios lo ha traído a este lugar, solamente con pensar en la pesca usted va a recordar cuál es el propósito de la iglesia. Y ahí nos encontramos en esos versículos. La primera función es predicar. Dice la Biblia ahí que los apóstoles estaban predicando y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que la gente se salvaba? Porque los apóstoles predicaban la palabra de Dios cumpliendo con la gran comisión. Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, Él dice, y Jesús les habló diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Y Jesucristo dice, ir y predicar. La primera función de la iglesia es predicar. Y nosotros asumimos que ese es un asunto del pastor únicamente. Sin embargo, cuando miramos la gran comisión, el mandamiento central ahí es hacer discípulos, buscar a esos hombres y mujeres para que vengan a ser parte del cuerpo de Cristo. Y la predicación ahí no es únicamente para los que han sido llamados al pastorado, sino que la iglesia toda, de alguna manera, es llamada a predicar. Y cuando hablamos de predicar, entendemos que la predicación tiene dos direcciones. Se predica el evangelio a los perdidos, se predica el mensaje de consuelo a la iglesia, el mensaje de exhortación a los santos. Y usted posiblemente diga, pero yo no soy pastor. Sin embargo, cuando usted ve a un hermano en necesidad y le dice, el Señor estará contigo. O el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. El Señor ha dicho, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigar por pan. Usted está proclamando la palabra de Dios. Usted no es un pastor, usted no es un predicador, pero conoce esa palabra y en el momento que la da a alguien que la necesita, usted está llevando, está proclamando la palabra, usted está predicando. Y cuando en su trabajo o en cualquier otro lugar, usted conoce a alguien que no tiene a Cristo y le dice, conozco a alguien que puede cambiar tu vida porque me cambió a mí. Usted está predicando, usted está evangelizando. El propósito por el cual Dios lo ha traído acá, entiende en primer lugar, es para que usted predique. Para que usted comparta la buena nueva. Para que usted sea un portador de lo que Dios ha hecho en su vida. Jesucristo sanó a un hombre endemoniado. Y este muchacho quería seguir a Jesús. Y el Señor le dice, mira, vete a tu casa y a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿A qué lo mandaba? A predicar, lo mandaba a predicar, a proclamar, a decir lo que Dios había hecho. Posiblemente usted dice, yo no he ido a la universidad, yo no he ido a un seminario, yo no sé. Es que no tiene que tener un conocimiento tan alto de la Biblia para poder proclamar lo que Cristo ha hecho. Solamente tiene que contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso está, y eso es proclamar, eso es predicar, eso es decir lo que Dios ha hecho en usted. ¿Y cuánta gente se ha convertido por un simple testimonio que usted ha dado? Yo era esto y a través de Jesucristo ahora soy lo que soy. No crea que predicar es un asunto exclusivo del pastor. En el cumplimiento de la gran comisión todos somos llamados a proclamar, a predicar. La segunda función de la iglesia es esa, mire, enseñar. Dice el versículo, los versículos que leímos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo iban a perseverar en la doctrina? Pues porque alguien les había enseñado, porque alguien los había discipulado. Cuando una de las funciones de la iglesia local es enseñar a los miembros, enseñar a los hermanos a que sigan, no un lineamiento de la iglesia, no un pensamiento de la iglesia, sino lo que la palabra de Dios nos da a entender, nos enseña. Jesucristo dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Lo que enseñamos en la iglesia, lo que proclamamos en la iglesia, no es el pensamiento del pastor, pero es lo que Jesucristo nos ha mandado para enseñar. Y la iglesia estaba, en ese momento, enseñando la doctrina sana. Y la gente estaba conociendo la palabra de Dios y perseverando en la doctrina. Ahora, usted va a decir, y en ese sentido, ¿cuál es mi punto? Yo no sé enseñar. Bueno, créanme lo que le voy a decir. Usted, de alguna manera, también es llamado a enseñar. Usted puede enseñar con sus palabras, pero enseña también con su ejemplo. No solamente el maestro que se para acá y que conoce la Biblia y que tiene un libro de texto, es llamado a enseñar. De alguna manera, usted también, con su ejemplo, porque la Biblia dice que usted y yo somos epístolas abiertas. Cartas abiertas que el mundo puede leer. Y es una carta donde Cristo está escribiendo lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces, el mundo puede aprender de usted a través de su testimonio, a través de lo que usted puede enseñar. Puede ser que alguien hable muy bonito desde el púlpito, pero su actitud sea, deje mucho que desear. Entonces, enseña más con sus testimonios que con sus palabras. ¿Entendemos el asunto que usted ha sido llamado a enseñar? ¿O no está de acuerdo conmigo? Si usted no está de acuerdo conmigo, usted tiene derecho a estar equivocado. La tercera función de la iglesia es servir. Miren lo que dice acá el versículo, A veces pensamos que los diáconos son los hermanos que están en la puerta. Ellos son los que sirven porque dan los boletines y porque recogen la ofrenda. Todos somos llamados a servir. Y a veces pensamos que los diáconos no deben de servir o que el pastor no debe servir. Todos somos llamados a servir. En una ocasión llegan dos hermanos donde Jesús y con su mamá, por supuesto, quizás muy influyente ellas, y le dice, Señor, yo te voy a pedir un favor, que este mi hijo se siente a tu derecha y este a la izquierda allá en el reino. Y el Señor le dice, ustedes no saben lo que piden. Porque esto no me ha dado a mí. Pero el que quiera ser el mayor debe de servir a sus hermanos. Si usted quiere ser grande en la iglesia, no es por un título que se le da. Usted puede ser el pastor, puede ser el diácono, puede ser el maestro, pero eso no lo hace grande. Lo que lo hace grande es cuando usted dedica su tiempo a servir a los demás. Y esa es una responsabilidad de la iglesia, es una función de la iglesia. Nosotros servimos a Dios, pero también servimos a los hermanos. Aquí los apóstoles vendían sus propiedades, miraban la necesidad que había en la iglesia, y entonces traían el dinero y decían, bueno, la familia Pérez tiene necesidad, démosle una cantidad. Es a servicio. O la hermana María no tiene un auto para venir a la iglesia, pero mi auto va en la dirección que va la hermana María. O fulana no tiene trabajo y tiene tres niños. Mi amor, vamos a ir al supermercado, vamos a comprar cereal y cosas, porque la hermana Pérez no tiene trabajo y tiene tres niños. Eso es servir, es no cerrar al corazón a la necesidad de los demás, sino ponernos como si nosotros estuviéramos en esa necesidad y dar de lo que tenemos. Eso es lo que hacían los apóstoles. Y sin buscar ser vistos por los demás, sin esperar que nadie nos alabe por lo que estamos haciendo. Porque ese fue el error de un hombre llamado Ananías y su mujer que se llamaba Zafira, que vendieron su propiedad, sustrajeron parte de la ganancia, y entonces querían aparecer delante de los apóstoles como héroes. Y entonces Dios que todo lo ve, Él sabe por qué servimos. Si usted sirve para ser visto, también tendrá su recompensa. Si usted sirve, aunque nadie le diga que bueno que lo hiciste, pero usted sabe que lo hace para el Señor, eso tiene recompensa. Y entonces, ellos tuvieron su propia recompensa. Todos somos llamados a servir. Pero pastores que a mí no me han elegido ningún cargo, no importa. Es que no es un cargo lo que le da a usted la habilidad para servir. El hecho de que sea parte de una iglesia, sea miembro de una iglesia, es lo que lo habilita para servir. Usted no espere que el pastor le diga, hermano, ¿qué tal si movemos esto? Si usted ve que está en un lugar que puede causar daño, usted lo mueve. Es parte de su servicio. Hay personas que tienen esa habilidad de que nadie les dice nada, pero ellos miran la necesidad e inmediatamente hacen algo. Tienen un llamado a servir. Pero no solamente ellos, sino que es la función de la iglesia. La cuarta función. Compañerismo o comunión. Miren lo que dice el versículo. En la comunión unos con otros. No solamente perseveraban en el partimiento del pan, pero en la comunión unos con otros. Esto es bien importante. Quizá usted no se ha dado cuenta, pero la razón por la cual Dios lo trajo aquí a usted es para que usted haga de esta familia su familia. Dice en el libro de Eclesiastes que dos son mejor que uno. Y también dice que cordel de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando usted tiene necesidades y no está dentro de una iglesia, esa necesidad usted puede ahogarse en ella. Hay personas que se quitan la vida porque tienen un problema y no tienen una salida. Pero cuando están dentro de una iglesia y comparten esa necesidad, Dios a través de los hermanos puede suplir esa necesidad. El compañerismo es importante porque nos hace parte de una familia. Nosotros venimos a este país de nuestros países y podemos tener todo. Podemos tener casa, podemos tener carro, podemos tener mucho dinero en el banco y sin embargo estar muy solos. Sentirnos los más miserables del mundo. Pero cuando usted está dentro de una iglesia, usted no se siente solo. Usted siente que el pastor es su padre, que sus hermanos son sus hermanos, que esos niños son como sus hijos. Usted siente el apoyo, siente un abrazo fraternal. Cuando un hermano me da un abrazo, yo siento eso, pero agradable. Yo no puedo decir que estoy solo. ¿Verdad que algunas personas, aún estando dentro de una iglesia, se sienten solos? Porque no son dados al compañerismo, no son dados a la comunión. Hay hermanos que van a una iglesia y antes que el pastor diga amén, ya están en el carro. ¿Dónde está el hermano Pedro? Yo quería hablar con el hermano Pedro hoy. ¡Uy! El pastor ya va a llegar más a su casa. No le gusta el compañerismo, no le gusta la comunión. Pero en ese compañerismo nos fortalecemos. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Allá en mi iglesia sí, allá en el 1-4. Qué bueno que aquí no los hay. Es importante el compañerismo. ¿Dónde se provee esto? En la iglesia local. Usted no puede vender el mismo compañerismo acá que el que tiene en su trabajo. Y es cierto, acá no somos perfectos. Somos hombres y mujeres con muchos defectos. Y algunas veces hay hermanos que lo van a hacer sentir muy mal a usted. Pero quiero decirle una cosa. Es mejor, aún con todos los defectos que puedan tener los hermanos, todavía este es el mejor lugar para estar. Fuera de acá, no le espera nada bueno. Hay hipocresía, hay sufrimiento allá afuera. Y aún con toda la imperfección que pueda haber aquí, este compañerismo es mucho mejor. Ahora, el último de las funciones de la iglesia es la adoración. Somos llamados para ser parte de un pueblo que adora, que alaba, que glorifica, que exalta el nombre de Dios. Cuando los hermanos dan testimonio, están adorando a Dios porque están reconociendo que lo que son y lo que hoy tienen, se lo deben a Dios. Ese es adorar. Cuando dan sus diezmos y ofrendas, están adorando a Dios porque están diciendo, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Cuando cantamos alabanza, sin necesidad de que el hermano que está diciendo, hermano, canten, despiértense. Cuando nosotros, cuando la alabanza es espontánea, porque sale como resultado de nuestra gratitud a Dios, estamos cumpliendo con ese propósito de adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. O sea, que Dios no lo trajo a usted acá simplemente porque Dios no encontró otro lugar donde llevarlo. No, Señor, lo trajo aquí porque Dios sabía que a través de usted podía cumplir sus propósitos acá. Ahora sí, note, ¿cómo dice acá para abajo? Pesca. Ahora sí se da cuenta por qué la función de la iglesia es la pesca. Bueno, la próxima vez que alguien le pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Usted diga, bueno, a ver, a ver, a ver, la pesca. ¿Te acuerdas de la pesca? Entonces va a acordar que la función de la iglesia es predicar, es enseñar, es servir, es tener compañerismo y es adorar a Dios. Entonces, ahora, es muy importante, pero ¿cómo puedo cumplir con esos propósitos? Porque el hecho de que usted los conozca no significa que ya los está cumpliendo. ¿Cómo los va a cumplir? Sencillo. Siendo miembro de una iglesia local. En primer lugar, siendo miembro de una iglesia local. Porque solamente es acá donde usted puede cumplir esos propósitos. Si usted sale, si usted anda por ahí, como decía el hermano, yo ya no quería venir a la iglesia y todo, pues no va a poder cumplir el propósito por el cual Dios lo ha traído a este lugar. Segundo, la segunda forma de cómo cumplir esa función de la iglesia es que usted tome participación en todo lo que Dios nos da para hacer dentro de esta iglesia. Hay personas que no les gusta servir, que no les gusta tomar responsabilidades, que siempre están, que piensan, lo mejor es ir, oír el sermón y ir a la casa. Yo no quiero responsabilidades porque eso me obliga a mí a estar ahí y a hacer cosas que no estoy preparado para hacer. Pues usted puede pensar así, pero recuerde que el propósito, la función de la iglesia, la acabamos de mencionar. Y solamente se va a poder cumplir cuando usted se involucra de manera personal, de forma activa, en alcanzar esos propósitos. Uno más, pues debe de asistir a la iglesia. ¿Cómo va a cumplir la función de la iglesia si usted se queda en casa? Y sobre todas las cosas, porque este versículo que está aquí, miren, es bien importante. Bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Entonces quiere decir que ustedes van a poder cumplir el propósito de la que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué sucede cuando no tomo parte en el cumplimiento de la función de la iglesia? ¿Qué sucede cuando yo no me involucro en la función de la iglesia? Perdón. Simple y sencillamente, hermano. Simple y sencillamente, usted no podrá disfrutar la razón principal por la cual Dios la ha traído acá. Y aquí hay un ejemplo que usted no debe de seguir. En el segundo libro de Crónica, capítulo 29, versículo 7. Si alguien lo encuentra, por favor, y me lo lee. Recuerde que usted ha sido llamado para cumplir con un propósito. Al traerlo al Señor acá y ser miembro de esta iglesia, Dios espera que usted se involucre de manera activa en todo para lograr el propósito de Dios. Sin embargo, cuando usted no lo hace, cuando usted no toma parte en el cumplimiento de la función de la iglesia, pues usted no podrá disfrutar lo que Dios tiene preparado para usted. ¿Qué dice ese versículo? ¿Me encontraron? A ver, alguien que se ponga de pie y lo lee. Ahí está ese hermano. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lampas. No quemaron el incienso, desartificaron los locos de los usuarios. A Dios que va a él. Gracias, hermano. ¿Ustedes oyeron lo que decía ese versículo? El contexto del pasaje que acabamos de leer. Gracias. El contexto está en un avivamiento. El pueblo de Israel, a promedio del rey Ezequías, había empezado un cambio en su vida. Estaban haciendo las cosas que agradaban a Dios, pero no siempre fue así. En algún momento de su vida, el pueblo entró en una decadencia espiritual. Ahora, a través de la palabra de Dios que fue proclamada al rey, el rey, sus ojos son abiertos a la condición espiritual que el pueblo tenía y del mismo rey. Y entonces el rey dice, no podemos seguir así. Y entonces manda a quitar todos los ídolos y todas las imágenes de acera que había. Y entonces manda a los sacerdotes a que limpien la casa del Señor y que nuevamente haya un culto y haya alegría en la casa de Dios. Pero llegó un momento en su vida en que ese ejemplo que ellos nos dan, no lo tenemos que seguir. Tenga en mente que como miembros de esta iglesia, somos llamados a cumplir con un propósito. Y si seguimos este ejemplo, no vamos a cumplir esos propósitos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cerraron las puertas del templo, dice el versículo. ¿Qué quería decir con eso? Pues, que ya no iban a la iglesia. La reunión de damas, ya apenas llegaban cuatro, tres, cuatro hermanas y ya desanimadas ahí dijeron, no, mejor, vamos a hablar con el pastor que hay que cerrar este culto de damas. El culto de caballeros, pues solo llegaba el presidente y de paso llegaba tarde. Y entonces dijeron, bueno hermanos, yo creo que mejor vamos a tener que buscar una solución a esto. Yo creo que esto no vale la pena. Además, trabajamos mucho. La reunión de jóvenes estaba de capa caída también. Y entonces llegaron a la conclusión todos de que lo mejor era cerrar las puertas del templo. En otras palabras, ya no vayamos a la iglesia. Usted no sabe que el versículo que leímos anteriormente en Hebreos capítulo 10, versículo 25, ese versículo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero la nación hebrea, en su andar con Dios, decidieron cerrar las puertas del templo. Ya no quisieron tener adoración para con Dios. El templo era el lugar de la adoración. Era donde ofrecían sacrificios a Dios. Pero llegaron a un punto en que pensaron que no necesitaban más de Dios y que lo mejor era cerrar las puertas. Ya no vamos más a la iglesia. ¿Por qué los hermanos no van a la iglesia? No se olviden, tengan en mente que el propósito por el cual usted está aquí es para cumplir las funciones de la iglesia. Y usted es parte activa de eso. Pero si usted se queda en casa, usted no cumple esas funciones. Ellos cerraron las puertas. ¿Por qué se quedan los hermanos en casa? Algunos se quedan por buenas excusas, ¿verdad? La hermana estornudó. Y dice, Pedro, no vamos a la iglesia. Pero ¿por qué mujer? ¿Cómo voy a ir yo a contaminar a los hermanos? No. No vamos. Y se quedan en casa. O el niño empezó a llorar temprano. Dice, Pedro, no vamos a la iglesia porque el niño no nos va a dejar estar temprano. Y entonces, con esa actitud están cerrando las puertas del templo. Están diciendo, no queremos ir a la casa del Señor. No queremos ir a adorar a Dios. No tenemos necesidad. Porque el que tiene necesidad busca a Dios. Y este pueblo cerró las puertas del templo. Y empezaron así, en una decadencia espiritual. Hermano, cuando usted se queda en casa, cuando usted no va al culto, de manera, ¿cómo se dice? O sea, pudiendo haber venido, usted se queda en casa. Quiero que entienda que usted se está haciendo un daño a usted. Le está haciendo un daño a sus hijos. Porque lo malo que nosotros hacemos, no solamente nos hace daño a nosotros, pero también tendrá efecto en sus hijos. No, si, ¿para qué ir si papá y mamá tampoco están? Cerraron las puertas. ¿Qué más hicieron? Apagaron las lámparas. Apagaron las lámparas. En el templo había un candelero. Usted ha visto el candelero judío, ¿verdad? Ese que tiene varios brazos. Esa lámpara estaba en el lugar santo. Y tenía la, 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 ¿cómo le, cómo podría decir? Debía de estar alumbrando todo el tiempo. Los sacerdotes venían por la tarde y ponían una especie de aceite especial. No era cualquier aceite, era un aceite especial que Dios había dicho a los sacerdotes que deberían de preparar. Y por la noche ponían ese aceite para que toda la noche alumbrara esa lámpara. Pero como ya habían cerrado las puertas del templo, entonces dijeron, no hay necesidad de tener las luces prendidas. Vamos a apagar las lámparas. Vamos a apagar las lámparas. Fíjense que usted quizá no lo ha pensado de esta manera, pero ese candelero es un tipo del creyente. El creyente fue formado a golpe de martillo de una sola pieza. No, no fue fundido como los otros elementos del tabernáculo. Fue formado de una sola pieza y fue formado a golpe de martillo. Con el propósito de que pudiera alumbrar a través de un aceite especial que era puesto todas las, todas las noches. El creyente, a través de las pruebas, a través de las circunstancias que vivimos, Dios lo va formando con el propósito de que venga a ser una luz en medio de las tinieblas. Dice San Mateo capítulo 5, por ahí el versículo 16, dice, Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la Biblia que usted es la luz del mundo. Ah, pero ¿cómo va a alumbrar una luz cuando no va a la iglesia? ¿Cómo va a haber un testimonio vivo en la vida de un creyente que no va a la iglesia, que cierra las puertas, que no quiere venir a la iglesia? ¿Cómo va a tener poder para testificar? ¿Cómo va a poder anunciar a los pecadores que Cristo es real en su vida cuando no está yendo a la iglesia? ¿Cuando no tiene un testimonio? ¿Cuando ha dejado de brillar? Cuidado hermano, porque usted ha sido llamado con un propósito, pero cuando usted deja de venir a la iglesia, también su testimonio se apaga. Y aunque no esté de acuerdo conmigo, así es. Apagaron las lámparas. ¿Qué más hicieron? No quemaron el incienso. ¿Qué era el incienso, hermano? Según el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, si no estoy equivocado, dice que el incienso representan las oraciones de los santos. Cuando ellos quemaban incienso, eran unas especies que ponían en esa cosa llena de brazas. Y el olor, el humo salía y inundaba todo el lugar. Era un humo aromático. Y así como ese humo subía y inundaba todo el lugar, la Biblia dice que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones inundan el trono de Dios. Usted a veces piensa que posiblemente Dios no escuchó su oración o Dios no tuvo cuidado de oír esa oración. Pues según la Biblia, cuando usted clama, Dios va a responder. Porque Dios ha escuchado su oración. Pero estas personas ya no iban a la iglesia, ya no tenían un buen testimonio, por lo tanto, ya no oraban tampoco. Dejaron de orar. Y hay personas que dicen, no, pastor, un momento. Yo no voy a la iglesia, pero yo siempre oro. Pues sí, que cuando usted ora no le dice al Señor que no está viniendo a la iglesia. Porque es imposible que una persona, es imposible que una persona que esté orando, que esté en la presencia de Dios, no haya un cambio en su vida. La oración nos cambia, nos transforma. Constantemente nos trae a la presencia de Dios y ahí hay un cambio. Es imposible que una persona que ore, no cambie. Moisés pasó mucho tiempo en la presencia del Señor allá en el monte. Y cuando descendió del monte, su aspecto había cambiado. Su rostro brillaba de tal manera que los pecadores no podían soportar ese brillo y tuvieron que ponerle algo. Porque en la presencia del Señor hay un cambio. Y entonces, ¿cómo va a decir una persona que está orando si no está viniendo a la iglesia y no tiene un buen testimonio? ¿Qué más hicieron ellos? No sacrificaron holocaustos. ¿Y eso qué es, Señor? Bueno, el holocausto era la ofrenda que ellos traían a Dios. Habían varios tipos de holocaustos o sacrificios, pero había uno en especial que era el sacrificio continuo. Todos los días, los sacerdotes sacrificaban un animal en el lugar del sacrificio y dejaban que se quemara por completo. Se quemaba todo el cuerpo, con la grasa, las vísceras, todo ahí. Y ese humo dejaban que subiera a la presencia de Dios. Era un sacrificio continuo. Pero como habían cerrado las puertas del templo, como ya las lámparas estaban apagadas, ya no tenían comunión con Dios, entonces dijeron, pues el sacrificio tampoco tiene sentido. No sacrificaron más a Dios, no trajeron sus ofrendas a Dios. Ahora, note, cuando hablamos de ofrenda, no solamente estamos pensando en eso que usted da ahí, porque Dios no necesita eso de usted. Dios es el dueño del oro y la plata, y si usted no quiere dar un peso, no lo da, y eso no le interesa a Dios. Dios no necesita eso. O sea, cuando hablamos de ofrenda, no solamente nos referimos a lo material, a lo monetario, pero a un tipo de ofrenda aún más especial. Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 12, y el versículo 1 dice, os reo hermano, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio, el holocausto, que le agrada a Dios, no es ese, es el de una persona consagrada a Dios, de una persona que reconoce su necesidad de Dios, y busca a Dios, y se entrega a Dios. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Hombres y mujeres que reconocen su necesidad de Dios y dicen, Señor, te necesito tanto, no soy nada, pero aquí estoy, mi vida te pertenece. Pero este pueblo empezaron en una decadencia espiritual. Su vida fue así, de menos, de más, a menos. Pudieron haber cumplido el propósito de Dios de ninguna manera. De ninguna manera cumplieron el propósito de Dios hasta que Dios despertó en ellos, hasta que Dios puso en el corazón de ellos su condición espiritual. Y sus ojos fueron abiertos y dijeron, ¿qué estamos haciendo? No podemos seguir así. Y entonces el rey dijo, abran las puertas, limpien el templo, ofrezcamos sacrificio a Dios. En otras palabras, empezaron nuevamente a cumplir el propósito de Dios. Yo creo, hermano, que cuando nosotros, cuando nosotros entendemos que Dios nos puso dentro de este pueblo, no es simplemente para que usted diga, soy miembro de la iglesia cristiana fundamental, de frito. Y tengo 20 años de estar ahí. Te trajo aquí para que seas un miembro activo, para que cumplan los propósitos de Dios, para que cumplas el propósito más importante de Dios. Y ese es que practiquen la pesca. ¿Para qué Dios lo ha traído a usted? Aquí. Para que practiquen la pesca. ¿Y qué es la pesca? Ya dijimos, ¿verdad? Ya no se la voy a olvidar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando usted venga para su iglesia, usted diga, voy a practicar la pesca.